La provincia de Pinar del Río cuenta con 210 instalaciones deportivas, de ellas 104 están evaluadas de bien por el INDER, 61 de regular y 44 de mal. Hay municipios que han logrado un mayor despegue en el tema de la recuperación de instalaciones, como es el municipio de Guane, que ha logrado a través de los gobiernos municipales y el 1% de contribución territorial rescatar un gran número de instalaciones que incluso no se le estaba dando uso. De igual manera el municipio de Los Palacios, que trae también un trabajo en avance. El municipio de Guane fue declarado este año por el presidente del INDER como referente nacional. El aporte de la contribución territorial del 1% junto a la aceptada gestión de sus directivos ha sido esencial en el mantenimiento a la sala de ajedrez y varios polideportivos. Realidad un poco distante de lo que sucede en la capital provincial. Allí el terreno del EPEF y la sala 19 de noviembre necesitan con urgencia una inversión. Hemos trabajado fundamentalmente, la acción es sobre el cercado primetral. En el 2018 lo comenzamos, terminamos el 2019 y a partir de ahí comenzamos a trabajar en lo que es el CEP, fundamentalmente, y la nivelación. Es el producto del presupuesto. El 2018, el 2019 fue ya un déficit de presupuesto. Teníamos nosotros como unidad de presupuesto y no pudimos continuar trabajando en estas labores. Y en el 2020 ya, bueno, llegó la pandemia. Es decir que seguimos trabajando profundamente en la chapea. No se puede usar otro tipo de tira. La sala polivalente, el 19 de noviembre, de la dirección provincial del INDEF se encuentra un estado, las áreas con cuentas deportivas, las diferentes áreas, no pueden asumir el entrenamiento por el estado en que se encuentra. Nosotros teníamos pensado, o sea, proyectado una reparación en este año 2022, pero por razones de presupuesto no se ha podido implementar la misma. El tablocillo está en estado regular, es donde se practican disímiles deportes, y aquí estamos viendo los medios, los útiles, el aro, la portería, para lograr el entrenamiento y las competencias que se están planificadas. Las buenas noticias llegan desde la Academia Provincial Abad México y la EI de Pinareña Ormán y Arenado, donde poco a poco se acometen acciones constructivas. En este momento la Academia Provincial del INDEF se encuentra en una reparación general, total, a partir de la interés del partido, del gobierno y la detención del INDEF, que nos dio un presupuesto de 3 millones de pesos para renovar toda la academia, a partir de las dificultades que había de constructivas, de las acciones constructivas que hay en las construcciones en mal estado. En la prioridad, en la parte del curso escolar, y anteriormente, tenemos un plan para comenzar a recuperar, hasta donde no alcance la situación del presupuesto, llegar a las instalaciones como una prioridad. Yo no le damos instalaciones deportivas, le damos aulas deportivas, porque el aula donde el entrenador nuestro desempeña sus funciones es en esa instalación, por eso le damos aulas deportivas. Como usted ve, hay algunos algunos que comenzamos a recuperar, y hoy tenemos otras instalaciones con el Bolívar de Playa, que en un momento estuvo ya casi combinado, y por el comienzo del tiempo, bueno, la caseta como usted vio, se la llevó, que la tenemos ahí para volverla a ubicar, el tema de las piscinas, que es un problema que hemos estado trabajando en ella. Actualmente se dan pasos en el rescate de las instalaciones deportivas en medio del difícil contexto económico del país, agravado por los daños que dejó en la provincia el huracán EAN.